Se anuncia una reunión de Santos y Petro. Dios mío, Dios mío. ¿Para dónde irá eso? Bien importante la pregunta. Bueno, pero que no tiene respuesta posible porque no se sabe para dónde va. Van a hablar del acuerdo con las FARC, doctor Fernando, el acuerdo que prácticamente y de facto Gustavo Petro ha desconocido al intentar o plantear los ceses bilaterales con las FARC-EP y negociar con las FARC-EP. Van a hablar del acuerdo que Gustavo Petro ha venido desconociendo ante una realidad y es que las FARC nunca desaparecieron. Las FARC nunca desaparecieron. Ahí están, aquí en Colombia, allá en Venezuela. Hace rato no se habla de Márquez y no se habla de su gente, pero ya están en Venezuela. Y pasando toda la coca que está produciendo Colombia, que no sabemos cuánta es, porque no hemos tenido datos sobre las superficies sembradas de coca en Colombia hace mucho rato. Eso debe estar absolutamente disparado. La ONU dijo que la producción de cocaína en el mundo había aumentado altamente y que Colombia era el gran productor de cocaína. Pero no lo han dicho más, porque no sabemos cuál es el área sembrada de coca que hay en el país. De manera que la reunión de Santos y Petro, no se me ocurre pensar nada. ¿Dilian Francisca lista para ir a la candidatura por la gobernación del Valle? No tiene competencia, definitivamente. No hay un candidato visible para la gobernación del Valle. Así que lo más seguro y lo que se cree es que Dilian Francisca repetiría como gobernadora del Valle del Cauca. Definitivamente va sola. No puede ser. No puede ser ese destino del Valle del Cauca. Qué horror, por Dios. Bueno, Petro con menos apoyos en el Congreso es lo que parece, ¿no? Bueno, ya el Partido Cambio Radical se declara en oposición. Justa y Libres anda en el mismo paseo. Partidos que coquetearon con él no están tan decididos. El pobre Partido Conservador, pues ahí está viendo qué le dan o qué le conservan. Y nada más. Y el Partido Liberal, el Partido Liberal de César Gaviria, un pasito adelante y otro pasito atrás. ¿Dónde está el Partido Liberal finalmente? No sabemos dónde se va a ubicar. Dice el presidente Gaviria que sigue habiendo líneas rojas. Respecto a la reforma a la salud, nadie sabe qué decisiones va a tomar. De hecho, le digo, doctor Fernando, lo que hoy ocurra en las sesiones de las comisiones, sobre todo en la Comisión Primera de Senado, será determinante para entender un poco hacia dónde está girando el Partido Liberal, que por lo que sabemos, por lo que entendemos y lo que hemos recogido en los pasillos, no están muy de acuerdo con algunas de las reformas. Y pueden plantarse en algunos asuntos para mandar un claro mensaje a Gustavo Petro. ¿Quién es? Pero ese cuando deberíamos de estar hablando de por qué los niños no tienen agua potable en la coquilla, o por qué Bogotá no tiene metro, o por qué la gente se los mueve en la sala de los quitar, estamos deshaciéndoles favor a los drogadictos, a ver si tienen un espacio para consumo seguro y que además de eso, alcahueteado por el Estado. Le planteen ustedes que se venta en palmasias de droguerías, y hasta el momento no lo consideramos, pero porque fiestas patronales, discotecas, bares, víctimas, conciertos y demás. Entonces, es el componente de la responsabilidad del Estado, lo responsable de esta comisión que la Comisión Primera, constitucional, es que no le genere una responsabilidad al Estado, y sobre todo a las entidades territoriales, que después no estén en condiciones, y atacar, porque imagínense la cantidad de demandas, que dice el Consejo Nacional de Superpacientes, que dice el Ministerio de Salud, que dice el Ministerio de Educación, que dice el Consejo de Seguridad Nacional, que dice el Consejo Superior de Política Criminal, cuando incluso se están en el que con artículos del Estatuto Nacional de Superpacientes. Es un tema porque eso es un buen debate, y que ponemos una decisión informada, como dice el proyecto de ley, pero no para beneficiar a quienes se lo crean, a mostrar del mundo de los promovores, sino para tomar una decisión de un hombre de sus últimos jóvenes y cinco días, que saben que la droga se sufre. Y visitando todos los barrios de Bogotá, lo que la gente quiere, no es que lleguemos con un tablito, teniendo droga, sino con autoridad, con respuestas y con oportunidades a los jóvenes, que este proyecto de ley que influye.